Tirao aquí, tirao, tirao aquí arriba Ya voy a cerrar la puerta Me está disparando ahí, me está disparando No le puedo hacer nada, no le puedo hacer nada Tira bombas, tira bombas aquí, cuidado Tira bombas, tira bombas ahí, tirao No, tiene bombas ahí Me quedo aquí atrás, me voy a la montaña Sí, sí, detrás de la montaña, detrás de la montaña Cúbreme, cúbreme, cúbreme Tengo Brasil atrás ahí Franco, 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 pelado No, tengo ativo, me está ahí Brasil, Brasil, ok, sí, sí, está ahí Te hago metí una apuntada, no puedo moverme de aquí Te hago metí una apuntada, mira, lo voy a meter, lo mato Mira, lo maté, oh, increíble Wow